Chacarera amanecida Yendo amplio por los caminos, no le da nadie comida Anda solo por los montes, meta pelearle a la vida Y esa chacarerita no más Que no quisiera alabarse, no quiere ser palangana No hay mujer que no florezca pa' el zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos lloran Y que por esos zorritos, a los que tienen que robar Ese Juancito del Monte, el Cuchileguizamón Cuando canta con la caja, hace yo la chirlera Y baila la cola al aire, albaca en las dos orejas Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos Esos ruedos, chullarales, lo mismo se le hace un mojancito Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha topado la muerte Y ella misma va diciendo, pucha que mató a la suerte Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos lloran Y que por esos zorritos, a los que tienen que robar Ese Juancito del Monte pasaba Y que por esos zorritos, a los que tienen que robar